Y luego también es importante destacar que no solo se va a hacer en esos hospitales esa vigilancia diagnóstica, puesto que ya está activa desde hace dos años la red de médicos centinela por todo el ámbito asistencial madrileño que está en estos momentos actuando, donde se establece ese diagnóstico de todas las infecciones respiratorias agudas, tanto frente a COVID como frente a gripe, como frente a virus respiratorio sincitial y que están de manera activa en esa búsqueda de casos y sobre todo en esa secuenciación en este caso tan importante. También de manera paralela está preparado el Hospital Enfermería Isabel Zendal para realizar una activación en menos de 24 horas. El pabellón 2 sería el primero en caso necesario, en el caso de tener que hacerlo, para poner en marcha esas 400 camas que podría hacerlo, pero si la situación se complicase más podríamos llegar hasta las 700, pero bueno, en esta primera fase tenemos esa activación. Y también, importante, vamos a, dentro de las actuaciones, dentro de las residencias de mayores, bueno, lo que hacemos es que pasamos de la fase, digamos, la que sería la fase cero, fase más normalidad, una fase de, digamos, de prealerta, donde también se va a pedir a las residencias que hagan revisión de todos sus planes de contingencia, que ya cada una de ellas tiene cuáles son esos planes para, en caso de que hubiese que activarlos, tenerlos preparados, revisión del stock en cuanto a equipos de protección individual y posibilidad de realización de pruebas diagnósticas.